¡Suscríbete al canal! Y tenemos las manos de misa Ahora nos tenemos que quitar la sangre Que vete tú a saber cómo lo vamos a hacer Pero creo Creo que sé cómo podemos hacerlo Por cierto Vamos a hacer una cosa antes de nada Vale Recordad que aquí estaba el profesor Hay algo en el casillero Sí, vamos a recogerlo Esto es una llave Esto es una llave de un casillero Sota debe de haberla perdido Vale, ahí tenemos la llave Teníamos que recogerla Así que Vamos a bajar Y Vamos a irnos para acá No hay problema Está cerrado Vale Entonces Vamos con la llave Y Vamos a ver Abierto Dios, qué escazo Has encontrado una parte de la chica Vale, ya tenemos una El cerebro Madre mía Andes guazala Pobre chica De verdad Vale Vamos a Yo es que voy más tranquila Con el bate ¿Sabéis? O sea Lo digo de verdad Vamos para aquí Y yo estoy segura Que lo de limpiarnos Es en el pozo Pero voy a dejar esto primero ¿Dónde se deja el cerebro? Vale Eso es en el altar De memorias Vale Vamos para acá Ouch Creo que me han matado Un poquito Vale Me toca volver a empezar todo Pero vamos a hacerlo Rapidísimo Eh Súper rapidísimo ¿Vale? O sea Vamos a Es que se me ha olvidado darle ¡No! Se me ha olvidado darle A lo de guardar Lo del casillero Lo sé ¿Vale? Porque Eh Me lo dijisteis Que mirara En el casillero Entonces Ya Se suma todo Vale Era El tercero Ay Que manía Que tengo que poner las cosas Vale Ahora nos van a dar el cerebro Que Sigo diciendo que Que ascazo Pero bueno Ahí lo tenemos Y Eh Ya tenemos una parte más Tenemos dos con esta Lo voy a dejar en el altar Y lo que voy a hacer Es que voy a guardar Porque Eso se Revienta O sea Se golpea y se revienta Lo que no sé Si Vale Guardado Yo soy Increíble En vez de irme para atrás Que me quería ir corriendo para atrás Voy y tiro para adelante Es que de verdad Es para darme Porque acelera Pero de golpe Así como lo que no quiero Me imagino que tendré que ir Hacia un lado Es que lo tengo que averiguar esto O sea No os creéis que esto es fácil Pero por qué Acelera de golpe Es que es una cosa increíble A ver Vamos a pensar A ver No habrá algo Voy a mirar Por si acaso Hay algo En el pasillo Porque es que Si no 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 Ah ostras Aquí Vale Vale Perfecto Era eso Vale Ostras Se ha llenado todo de sangre Has lavado la sangre Si, si Pero madre mía La que he liado La que he liado La cabeza Has encontrado una parte De la chica Madre mía He encontrado la cabeza Pobre misao De verdad Pobrecilla Eh No me habré dejado nada Aquí No No Vale Voy a guardar Por si acaso No vaya a ser Que ahora tenga la cabeza Y me toque repetir todo No No pasa nada Vale Vámonos No voy a ser Que venga de vuelta Y se puede liar Una muy Grande La cabeza Estará por aquí ¿No? El rostro Si Dios mío Es que de verdad Lo que le han hecho A la pobre misao Es muy fuerte Y es cosa del profesor Vamos a ver Si él estaba ahí Las llaves son de él A mí No me digáis otra cosa Porque yo creo que es eso O sea No sé cómo explicarlo Pero A mí me da Que es cosa del profesor Vale ¿Aquí he entrado? Sí No hay Me mataron Esto es por si acaso Vale Ostras Y ahora esto Oh Qué fuerte Vale Ahí Síguese ahí Prefiero no hablar con él No vaya a ser Que la liemos No Espera Voy a guardar Normal y corriente Sí Voy a guardar Es aquí Hola Hola ¿Cómo estás? Onigawara Vale Ahí está Todo perfecto Vale Entonces Vamos a Partes Me faltan tres Me faltan tres Vale Vale Pues vamos a ver No Aquí es esto Esto ya Lo sabía Ay no Esto no No que la lío Adorna Estas aulas A C A B C Esto tiene que Significar algo Estoy pensando A ver Qué puede ser Voy a preguntar Qué puedo hacer Por ti Dame una vista Tienes que ofrecer Seis partes En cierto lugar Para deshacer La maldición Estas partes Están escondidas Por toda la escuela Suerte con tu búsqueda ¿Has visto El pizarrón Del pasillo Del primer piso? ¿Qué se supone Que representa Ese código? Sospecho Que está Indicando Un lugar De la escuela Una famosa leyenda Urbana En nuestro colegio Dice que Si golpeas A la última Puerta En la última puerta Del baño De chicas Hanako Contestará ¿Qué? Puedo Vale Lo del baño Me ha llamado La atención Lo del baño Me ha llamado Muchísimo La atención Pero Esto lo tenemos Sin usar Y yo creo Que esto Ostras Que mal rollo Da esto Ha pasado uno Por ahí Porque hay una niña Detrás de mí No me lo digas Si me giro Me muero Vale Ostras Kudo Arrequin ¿Estás herido? Me atrapó Un monstruo Traté de correr Pero Me torcí la pierna Duele Ayuda ¿Esa voz? ¿Misao? Kudo ¿También puede oírla? Misao está sufriendo Maldición Si tan solo hubiese sido Más rápido Para salvar a Misao Kudo Misao y yo Estuvimos juntos Desde el jardín De infantes Jugábamos juntos Todo el tiempo En la escuela media Me molestaban Por jugar con una chica Así que traté De evitar a Misao Cuando supe Que estaban molestando A Misao No la ayudé Y ahora Lo siento Misao Lamento no haberte ayudado Estaré ahí pronto Estaré siempre contigo Así que no causes Más tristeza a nadie ¿Está bien? ¿Está bien Misao? Kudo 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 Por favor Eh Vale Va a ser que no podemos ayudar Colega O sea Si ayudamos Nos matan Qué mala gente Tenemos que ser Aquí en este juego No voy a mirar Para atrás Porque no me fío de ti Vale Ahora viene todo El repertorio otra vez Vale Vamos a pasar esto un poco Y Vamos a contestar De verdad Tenemos que mirar O sea Es que es muy fuerte Misao Seguramente Debes entender Los sentimientos De Kudo Misao Por favor Ayuda a Kudo Misao Vino A buscarme Ahora estaremos Siempre juntos Te amo Misao Estás equivocado Nunca me gustaste En lo absoluto Ahora muere Jue Qué simpática Misao Tengo que detenerla Antes de que todos Sean sacrificados Hombre Mientras no Sacrifiquen a nosotros Qué quieres que te diga Que no Que no voy a mirar Para atrás Que no No te pongas Así Que no voy a mirar Para atrás Yo voy a llevar El bate Por si acaso Es que no sé Me da seguridad Oh qué silencio Aquí no hay nada Arlequín Soy tu otro yo Nunca nos hemos conocido Pero Ese es nuestro destino Aún así He estado cuidándote Madre Del amor Hermuidi La que hay liada aquí Vamos a ver Eh Voy a guardar partida De nuevo Por si acaso Aquí es donde dicen Que si llamas Yo por si acaso No Vale O sea Y aquí es donde Está nuestra amiga Eh El coche también Parece ser Que Kudo Está muerto Ya te digo Podemos salir Por aquí Vamos a ver Si ellos han podido ¿Por qué no puedo salir? Me hubiese gustado Poder irme De paseo Vámonos de paseo Ostras Vale Hemos encontrado Las piernas Ostras Ostras Vale Ahora ya tenemos La tumba de Kudo Vale Pues la otra Ya sabemos De quién es O sea Está claro Blanco Y en botella leche Esto iba aquí Me imagino A ver No Los pies en el altar Madre Mía Nos faltan Dos partes Que vendrán a ser Espérate un momento Vamos a intentar Teorizar un poco Lo que viene a ser El torso Falta el torso Y Eh Faltará otra cosa Que pues no sé Lo que puede ser No sé Yo creo que lo que voy a hacer Es que voy a ir a A lo del baño Voy a intentar Hacer lo del baño Es Guardo porque me van a matar Está clarísimo Vale Vale Uf Apesta Ya se mueve Según me muevo Yo no Porque viene directo Al baño Juguemos Vale Eh Pues así no es Tendremos que pasar De alguna forma Digo yo A ver No Me ha pillado Eh No pasa nada Vale Lo he saltado Sin querer Lo que querían Decir ahí Pero bueno De momento Estoy vivo Voy a guardar Guardo por si acaso Espérate un momento Voy a subir Y voy a guardarlo De la otra forma No voy a ser Que la liemos Vale Sí, sí, sí Vamos a guardar Vamos a guardar Y tenemos unas monedas Que no sé Para qué nos van a servir Pero ahí están ¿Sabes? O sea Es lo que hay Vale Hemos hecho Lo del baño Y estaba diciendo También Lo de El esto Que pone ahí Pero bueno Vamos a ver Vamos a pensar Pues que en el baño De chicos No hay nada ¿No? Bueno Aparte Dos cadáveres Y poco más Y aquí No puedo entrar No Aquí no hay nada Que hacer Es que No Esto no Esto no Esto no Ahí me matan Fijo O sea No Eh Voy a preguntar A la bibliotecaria A ver si sabe algo ¿Qué puedo hacer por ti? Eh Vamos a hablar El presidente Es más juguetón De lo que crees Siempre está juguetón Jugando bromas infantiles Realmente Puede ser una molestia Vale Eso tampoco me Es de mucha ayuda Mmm ¿Qué puedo hacer por ti? Pedir pista Tienes que ofrecer Seis partes De un cierto lugar Vale Muy bien Eh Suerte en tu búsqueda ¿Has visto El pizarrón Del pasillo Del primer piso Que se supone Que represente Ese código Sospecho que está Indicando un lugar En la escuela Vale Eh Esto es lo que Mosquea Vale Vale Pues no sé Es que Aquí hay una máquina Expendedora A ver si Vale 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 Y ahora ¿Qué? Yo lo flipo Por aquí Pero bueno Yo lo sigo flipando Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con? Objetos A ver ¿Qué se me puede ocurrir con esto? Es que a lo mejor Las flores Hay que dejarlas En algún lado Eso está claro A ver Yo creo Las aulas Es que Y aquí hay Eh Toma Ah Arlequín No No me asustes Siempre creí Que eras fuerte Supongo que en realidad Eres un cobarde ¿Qué? ¿Qué con eso? Pero Yo no pude salvar a Sao Tome No puedo creer Que se ha ido Otome No No es mi culpa No hice nada malo Es todo culpa de mi Sao Maldición Mi Sao va a matarme Ayúdame Arlequín Ayúdame tú Entonces Salvaremos a mi Sao juntos No bromees Es culpa de mi Sao Que todo este Que todo esto Este pasando ¿Por qué demonios Quieres salvarla? ¿Prefieres quedarte aquí Para siempre? Porque No me interesa Lo que te pase a ti Espera Espérame Está bien Haré lo que sea Solo no me dejes solo Bien No te quedes atrás Claro Bien Vamos No puedo moverme Toma Toma Resiste Bien Aún está respirando Tengo que llevarlo Para que lo traten Vale Con la señorita Bibliotecaria ¿No? Seguramente Venga ¿Qué pasó Arlequín? Ayuda Toma Por favor Él es mi compañero Esto debería estar bien Arlequina Toma Se quedará aquí Un tiempo Parece que los espíritus No vienen aquí ¿Qué? ¿Qué? No, no puede No puedo hacer eso No con este hombre misterioso Él es solo mi compañero Toma No da miedo Lo juro Así que Por favor O Bueno Si tú lo dices Arlequín Esto Va a estar bien Yo por si acaso Voy a guardar Partida aquí ¿Sabes? O sea Es que Vale Hemos encontrado Toma Que es el único El último Que nos falta Y de momento Está vivo Digo de momento Porque Alguno tiene que morir O este O el profesor O sea Está clarísimo No sé ¿Y si le damos Esto? ¿Estás dándome Este Pocari Switch? Gracias Amigo Eres un buen chico Podrías ser Mi hermano menor ¿Por qué hay esta Bastura extraña En mi jugo? ¿Tú hiciste esto Arlequín? ¿Tanto me odias? Demonios ¿Tampoco confías en mí? Ahora ¿Qué es esto? Se ve como una llave Ah Maldita sea Desagradable Voy a dormir No me despierten Vale Tenemos una llave Tenemos una llave No sé para qué Pero tenemos una llave Lo estoy flipando Yo ya Vamos a pensar Vamos a pensar Tenemos una llave No Tengo una pequeña idea Pero a lo mejor No Es correcta Vamos a guardar Por si acaso Vale Joder Ya he muerto Perdonad Hay un dispositivo De control En la cápsula Para activar la máquina Es necesitario Disco de arranque Algún tipo de Mecanismo de control No sé por qué Pero creo que habrá Que romper esto Ya me han matado No puede ser Vale Que sí Que sí Que lo he hecho muy mal No puede ser Me va persiguiendo a mí ¿sabes? No pasa nada A ver Sobre la sal de las mandrágoras Las raíces producen sal Por lo tanto se puede cosechar La sal mediante El roce de ellas Se enfadan si lo intentas Mientras están despiertos Así que intenta hacerlo cuando estén dormidos Pequeña cosita tierna ¿A qué? No, no me mata Hay que hacer algo Está clarísimo No vi que hacer algo Pero el que Ah, tengo una idea Tengo una pequeña idea Vamos a ver Vamos a poner esto así Vamos corriendo Y... Y no pasa nada Y me cae la leche Sí Sí, toma ya Entonces Se ha desmayado Sí, vamos a... Tenemos sal Tenemos sal Tenemos sal Y para qué narices Espérate Había una niña Había una niña Que... Estaba ¿En qué piso estaba? Espérate Que mientras lo estoy pensando Me voy a quedar aquí en la biblioteca Por si acaso Vamos a ver Eh... Yo creo... Había un pasillo Donde salía una niña Yo creo que habrá que poner la sal ¿No? Ya sabéis Lo del tema de los espíritus Y todo eso Eh... ¿En qué pasillo estaba? Vale Eh... No voy a ponerla de ninguna forma Habida y por haber Ah, vale Vale Arlequín ha desparramado la sal Parece que el espíritu maligno No se fue Vamos a ver si es verdad Oh my god Es que no es lo que nos podemos encontrar aquí Así que... Nadie me escucha tocar Bueno pues Qué bonita melodía Gracias por escucharme Eh... Hay un cofre Eh... Espérate Vale Vale Tenemos el disco de arranque Eso es para el laboratorio Vale Yo por si acaso Yo voy guardando ¿Sabes? O sea Esto ya es un Tema importante Estoy obceca con guardar O sea Es que ya es una cosa Vale Vale Para activar la máquina Sí, tengo el disco de arranque Espérate Ah, ya tengo todos los objetos Por favor Ingresa la contraseña ¿Qué contraseña? Eh... Vale Me queda un poco No sé qué contraseña es No, que le he dado A lo que no le tengo que dar A ver Póster Vale Ranking de mejores estudiantes Esto tendrá que ver A ver Vamos a ver Pues no sé Eh... No tengo Ni la menor idea De la contraseña O sea Así Como os lo cuento Entonces Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Y miraré A ver Dónde puede estar Lo de la contraseña Así que Vamos a Vamos a continuar En breve Seguramente Seguramente A ver Estoy subiendo ahora Este segundo capítulo Cuando antes he subido El primero Así que seguramente Mañana Subiré el final Eh... Miraré a ver Si encuentro la contraseña La clave O si Adivino Dónde está Y... Poco más No creo que falte Mucho más Del juego Porque suelen ser Suelen ser Suelo Uy suelos Uy Que estaré pensando Suelen ser Juegos cortitos Así que me imagino Me imagino Que Que ya faltará Muy poco Es que nos faltan Dos partes O sea Nos faltan Nos faltan Nos faltan Nos faltan Dos partes Tenemos todos los objetos Por lo tanto Eh... Me faltará la contraseña Y poco más Así que bueno Como siempre os digo Muchísimas gracias A todos vosotros Por el apoyo Que le dais al canal Espero que os esté gustando El juego de misao Eh... Ya sabéis que Bueno Estos días No puedo subir Lo que suelo subir Normalmente Ya que mi ordenador Está estropeado Así que lo voy a aprovechar Subiendo este tipo de juegos Eh... Subiendo juegos de estos Que Algunos de ellos Están muy chulos Y... Bueno pues Eh... Poquito a poco Eh... Contra más apoyos Les deis Pues eh... Antes los subiré Y... Lo de siempre Si os ha gustado Por favor dejad vuestro like Vuestro comentario Y si sois nuevos Pues suscribiros al canal Para más Y nos veremos En muy poquito Así que Hasta la próxima Y muchas gracias Y nos vemos en Yusufet ¡Gracias!